Música Cordial saludo a todos en este mes de noviembre En que el Señor nos invita, con Él la vida nunca muere Jesucristo es nuestra esperanza, con Él la vida nunca muere Continuando con toda esta experiencia bonita de la oración Que hemos venido estudiando a la luz del catecismo de la iglesia Pues voy a compartir con ustedes los siguientes numerales Que nos van a seguir enriqueciendo mucho Porque tenemos que tener presente como fue que Jesús oró Como Él es que se acercó al Padre Como tuvo esos momentos de verdad, de tranquilidad, de oración, entrega Que nosotros también tenemos que aprender a imitar y vivir de Él Porque no es solamente que tengamos un momento de paz, de cerrar los ojos Y de estar allí contemplando, viviendo Sino que nuestra oración tiene que hacerse vida En todas las situaciones y realidades en las que nos estamos desenvolviendo Siempre hablar al elevar lo que somos y lo que tenemos Toda nuestra vida, todo nuestro ser Ante la presencia del Señor Por eso aquí quiero compartir con ustedes El siguiente numeral El 2601 Bueno, vamos a hacer lectura de Él Y después de que hagamos la lectura Pues vamos a tener un momento de explicación corto, bonito Que nos ayude de verdad a ir encontrando ese camino Esa oración No se olviden, queridos hermanos De que esto que estoy impartiendo acá es una enseñanza de catequesis Que tenemos que ir haciéndola permanentemente nosotros Que no nos dejemos llevar, envolver Sino que nos mantengamos en ese espíritu siempre de oración Dice Estando Él orando en cierto lugar Cuando terminó Le dijo uno de sus discípulos Maestro Enséñanos a orar Es sobre todo Al contemplar a su maestro en oración Cuando el discípulo de Cristo Desea orar Entonces primer paso Primer pasito Recuerden Contemplar a Jesús en la oración Nosotros no lo hemos contemplado O muchas veces no nos sentamos a contemplar a Jesús orando No lo contemplamos Cuando Él lo vio que oraba Y que salía de Él ese espíritu bonito Agradable Sincero Leal Todo lo demás Se acercó a Jesús a decirle Maestro Enséñanos a orar Nació una motivación Porque lo vio Como en ese instante Jesús Tenía toda esa gracia tan bonita en Él Y que bueno cuando uno se acercara a la Eucaristía Ver a ese Jesús que ora A ese Jesús que cuando se consagra y se hace De nosotros pan de vida Entra en ese espíritu de oración Y si lo contempláramos ahí Viviéramos con Él en ese momento Le diríamos Señor Somos ante tu presencia Estamos aquí porque hemos venido Para que seas tú El que ores por nosotros Nos sane Nos brinde Nos proporcione Nos regale todo lo que eres Y lo que tienes Señor Que bueno ¿no? Pero muchas veces no entendemos Este espíritu bonito de oración De Jesús Como que vivimos O no entramos en esa Eucaristía O no estamos Si la pandemia Ocasionó un momento difícil De no arrodillarnos De no De no tener ese momento Y esa contemplación bonita Con la presencia Pero lo estamos volviendo a retomar Y no hay que olvidarnos De esa enseñanza tan bonita Y de poder contemplar a Jesús En ese espíritu de oración Entonces A él El discípulo Le dice Enséñanos a hablar Es sobre todo Al contemplar a su maestro En oración Cuando el discípulo de Cristo Desea orar Cuando el discípulo de Cristo De verdad Quiere entrar Y vivir Y realizar Toda esa experiencia de oración Entonces puede aprender Del maestro de oración Puede aprender De ese maestro de oración Primero ¿Qué va a aprender? Contemplando Y escuchando Al hijo Los hijos aprenden A orar Al padre Escuche bien Contemplando Y escuchando Al hijo Los hijos Aprenden A orar Al padre Contemplar La presencia Del Señor En nosotros Contemplando Y dice Y escuchando Entonces nosotros Cuando venimos a la Eucaristía Es a contemplar La presencia Viva Del Señor En la Eucaristía Escuchamos Su palabra Y al escuchar Su palabra A la palabra Del hijo Los hijos Aprendemos A orar A orar Al padre Porque nos encontramos Con ese padre Vivimos Con ese padre Actuamos En ese padre Y que bonito Poder Tener esa experiencia Queridos hermanos Muchas veces No contemplamos La grandeza Del Señor Hacia nosotros No vivimos Esa grandeza De su amor Hacia nosotros No entramos En esa grandeza Y en esa gracia Hacia nosotros Y cuando uno Contempla Y aprende A escuchar Lo que Dios Le va regalando A uno A través de la palabra Uno va entendiendo Hasta donde Es el amor De él Y toda la gracia Que él tiene Y que él Quiere Que nosotros Vivamos de verdad Y hagamos nuestra Toda esa experiencia Para ir Fortaleciendo Ese espíritu De oración En nosotros Y contemplar Todas las grandezas De su amor Para con nosotros Y hacer Toda una experiencia Bonita De vida Cuando contemplo El cielo Obras de tus manos La luna Y las estrellas Que has creado Que es el hombre Para que te acuerdes De él El ser humano Para darle poder Lo hiciste Poco inferior A los ángeles Pero lo coronaste De gloria Y de dignidad Salmo 8 Recuerde Cuando contemplo Las obras De sus manos Nosotros somos La obra más bonita De Dios La obra más grande De él La obra de las manos De él Pidámosle al Señor Que nos ayude Que nos dé esa gracia Para seguir adelante En este caminar Dios les bendiga Dios les guarde Y continuamos En la próxima La obra de las manos 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 La obra de las Anderson